Ya estamos aquí, de vuelta amigos, criaturas todos, amigos, en líneas generales, qué días más maravillosos pasamos aquí. Bueno, el público, ¿está bien el público? Sí, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Necesitan algo? ¿Dinero? ¿Algo? No, está bien. ¿Comida? ¿Comida? Hay uno ahí del público y dice comida, amigos. Bien, hay unas cosas que se llaman monedas, ya luego hablamos, y billetes. Entonces, ¿para qué sirven los billetes y las monedas? Pues para ir al teatro y disfrutar también de muchas cosas. Ya saben que yo soy un enamorado, y para los que no lo sepan, lo comento, un enamorado de la cultura en general y del teatro, el cual me gusta mucho. Y esta tarde, por mediación de Sala Carolina, la Fundación Carolina, donde van a estar próximamente, ahí en la calle Rugat, vamos a hablar con unos fenómenos que están haciendo, atención, lo digo bien, Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Qué bonito esto, y están aquí con nosotros. Un aplauso para ellos. Hoy tenemos a Fernando Quilis, Vanessa Gradolín, ¿lo digo bien? Sí. Y Víctor Blanco, ¿son ustedes? Somos nosotros. Vamos a pasar lista. Fernando Quilis, usted el respantingao ahí, me gusta. ¿Vanessa Gradolín? Presente. Porque si eres tú, esto no cuadra. Sí, soy yo, Vanessa. ¿Y Víctor Blanco? Yo. Muy bien, gracias por venir, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo hay que hablar? Oh, Don Juan, ¿cómo hay que hablar? ¿Esta entrevista queréis que la hagamos así? No, no la haremos. Normal, no la haremos. Normal, normal. De hecho, no la haremos. No la haremos. No, no la haremos allí. Vamos, buenas tardes. Muchísimas gracias. Por haber venido. Es verdad. ¿Cómo va la cosa? Contadme la historia que todo el mundo sabe. Viene próximamente ya y va la gente a poder disfrutarla en Chala Carolina, que apuesta mucho por la cultura. ¿Qué vamos a ver, los que nos acerquemos hasta allí? Pues el día 30 estrenamos Don Juan Tenorio de José Zorrilla y en eso estamos. Ensayando, trabajando para ver si el público puede disfrutar y pasarlo bien en nuestra compañía, que es nuestro objetivo principal. Tú eres el dire de la obra y además eres Don Juan. Es un Don Juan, soy un señor. Para, pam, pam. Amo la vida y amo el amor. Exacto. ¿Cómo te surge esto de las tripas de decir, vamos a hacer esta? ¿Por qué vamos a hacer esta? Pues mira, lo estuvimos hablando con Javier y nosotros hacemos teatro. Y entonces, hablando con Javier, surgió el tema, oye Javier, ¿tú sabes la cantidad de años que en Valencia no se hace Don Juan Tenorio? Cuando antes era una tradición en el 30, el 1, nos hemos ido con el Halloween y todas esas cosas. Oye, pues tienes razón. Digo, pues si quieres montamos un Don Juan Tenorio. Muy bien. Entonces, empecé a buscar grandes actores en Valencia, que son estos compañeros que tenemos. Dos de ellos, dos de ellos. Faltan 14 más. Y hemos montado Don Juan Tenorio. No, no están, están todavía en maquillaje. Y eso, y hemos montado la obra para... Qué bonito, ¿no? Y cuando recibís la llamada del alfa macho decís, qué bien, ¿no? Todavía se cuenta para hacer estas cosas, hoy en día donde la modernidad, ¿verdad? Está alrededor nuestra. Es un reto. Para la gente que trabajamos un poco el teatro amateur, es un reto hacer el Tenorio. Poder coger ese texto y poderlo representar es un reto. Yo creo que todos nos apuntamos por eso, porque es un reto. ¿Es un texto difícil de aprenderse? Un poquillo. Es un texto revesado, algo que ya no utilizas. Entonces, te cuesta meterte en ese papel. Y si yo os dijera así a bote pronto, que yo soy muy malo, lo sabíais, que me dijerais que cada uno una frase, un fragmento, para meternos ahí en la historia y darle una muestra a nuestro respetado público para ese día, que empiece Chuty. Empiezo yo con esa que me sale también. Venga, vamos allá. Aquí hay un embozado en veros muy empeñado. Qué bonito esta, eh. Qué bonito, ¿te has dado cuenta? Esto es como... Ha venido a verte y lo sueltas así. Esta frase ya determina la congestión de tráfico de por las mañanas en Valencia. Claro, ahí estamos. Un adelantado a su tiempo. Un adelantado. Muy bien este hombre. ¿Tú te sabes alguna? Venga. Venga, no te pongas nerviosa. Pero cortito también. Cortita. Dos frases. Callad, por Dios, oh, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. ¡Oh! Y yo te diré, viéndote esa pantorrilla, levántate la falda de la rodilla. ¿Y usted qué dirá, don Juan? Puedo decirle y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas. Don Juan, don Juan, disculpadme. Gritarle al público y al semejante que no escucha tal consonante. Ahí estamos. Que no te oyen. Que os hallabais bajo mi amparo segura y al aura del campo pura libre por fin respirabais. Reposa aquí y un momento y olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¡Qué bonito, amigos! ¡Oh! ¡Don Juan! Que me gusta a mí de todo esto. Oye, pues un éxito asegurado y además me gustáis, ¿sabéis por qué? Porque tenéis ese sentido del humor que no lo esperaba yo y me gustáis. Para la época que era. Tengo ganas de besaros. Beso a gente de público, pero no se preocupe todo el mundo. Para la época que era, efectivamente. Exacto, para la época que era. Cuidado, que éramos unos adelantados. ¿Por qué tiene que ir el público a ver la obra de teatro? A ver, ¿por qué? Y más en estas fechas que dirá la gente. De teatro, público, fin de... ¿Cómo? ¿Por qué, señor director? Pues porque creo que va a haber un tenorio que estoy convencido que le va a gustar. Y que hay que volver un poquito a los tiempos antiguos e instaurar el tenorio la noche de todos santos, creo yo. Y creo que van a disfrutar de verdad. Porque esta gente, te lo digo sinceramente, trabajan muy bien y han puesto todo el corazón y todo el entusiasmo en este proyecto. No me cabe duda. Además, esto que estoy leyendo textualmente es el 30 de octubre a las 8 y media de la tarde. No vamos a madrugar, ¿verdad? Al alba. Al alba, ¿para qué? ¿Para qué? Y el 31 a las 9 y el 1 de noviembre a las 8 y media. Y vamos a disfrutar con el trabajo de gente que le gusta, le apasiona, ese público que se sienta a disfrutar de las obras de siempre y que están ahí entre nosotros y que no las podemos olvidar porque eso es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y del teatro. ¡Qué bien hablaba ahora y qué bien estaba ahí! Está bien ahí, ¿no? Vale. El caso es que cuando uno es actor, vosotros decís que sois amateur, ¿no? Siempre uno es actor. Pero uno es actor de los pies a la cabeza siempre, ¿no? Cuando recibís esta llamada que yo decía antes, os ilusionáis, decís vamos allá por todas, lo pensasteis en algún momento y dices ¿en qué locura nos vamos a meter? No. ¡A por ello! Somos de poco pensarlo. Yo además me incorporé un poquito más tarde al proyecto y eso, y dije, vaya, ya voy. Bueno, en la calle Rugat, Fundación Carolina, Javier, da esa posibilidad a tantos artistas que van por allí, queda de aquella manera y vamos a apoyar y vamos a estar todos en esta obra también, que no debe de pasar de moda. No debemos ser muy americanos. O sea, escuchamos con alegría, ole el tenorio, ole tu tenorio, y la pantorrilla. No, hay que apoyar lo nuestro, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¡Ponérosos de pie! ¡Maldita sea! Gracias. Los esperamos a todos, ¿eh? A todos en general. A todos los incapaces. ¿Ustedes son más americanos o más españoles? Está claro. Lo ponen en el carné, ¿no? Lo ponen en el carné. Pero es que Halloween, miren los niños que están por ahí, ¿verdad? Claro. Había que decirles que estas cosas existen. Exacto. Y hay que enseñarles nuestra historia. Y nuestra cultura. Pero son los papis que los acerquen y que los traigan ahí a la Sala Carolina, que seguro que disfruten. Me ha gustado este gesto y haciendo papi. Papi, papi. Es de la época. Es un gesto de la época. Es de la época. Mira, lo que me ha encantado… Lo aprendió en el convento, pero poco. Lo que me ha encantado es tu voz. Ay, pues muchas gracias. ¿Me puedes repetir la misma frase de antes? Por favor. Por favor. Dímela, dímela. Dímela. Callad, por Dios. Oh, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Todo esto y mucho más. Todo esto y mucho más. Y mucho más. Y este aplauso en dos horas que será repetido en esos tres días que vais a estar. Esperemos que sí. Con ese público. Marchad y no tardéis en volver con una nueva obra por la mañana o al atardecer. Gracias. Un aplauso para ellos. Gracias, chicos. Por aquí.